Hola, ¿qué tal mis amigos de All Studios TV? Yo soy Karen Duarte y estoy aquí para presentar nuestro siguiente estreno. La película se llama La Hermandad de la Muerte. Esta es una producción de Álvaro Navarrete bajo la dirección de Fernando Borguet. Una película realizada en el bello estado de Michoacán. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros estrenos. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. La Hermandad de la Muerte ¿Lista? Sí, ¿tú lo estás? ¿Para ti? Sí, bueno. Basta, tenemos que irnos. No tomabas. No, ya es muy tarde. ¿No te has faltado? No. ¿Segura? Sí, por supuesto. ¿Qué te hace falta? No, ¿para nada? ¿Segura? Sí, por supuesto. No me convence. ¿Y el cabez? No me encanta. ¿Algo, algo, algo, algo te hace falta. ¿Segura? Sí. ¿Algo como esto? Están hermosos. Muchas gracias, mi amor. No me gustan mucho. Son perfectos para mis zapatos. Son perfectos para ti. Ah, gracias. ¿Qué tal? Bellísimo. Muchas gracias. ¿Y vamos? ¿Si me quieres imitar? Sí. En 2014 se registraron 8,004 homicidios relacionados con el crimen organizado. Es que hace una hora fue localizado a las afueras de la ciudad el cuerpo de un ciudadano estadounidense. Las armas y más pequeñas organizaciones se han diseminado por el territorio trasladando sus actividades a lugares menos visibles. La violencia y la muerte son quizás los fenómenos que mejor escenifican la distancia entre la fría objetividad de las cifras y el impacto emocional que desatan los hechos. En otras noticias, el candidato a secretario de seguridad pública, Estefano Rocha, en Estados Unidos, está de gira de trabajo en México. El FBI tiene el ojo en las bandas tipo B porque son organizaciones donde puede derivar la mayoría de reinsertados y guerrilleros si se firma... La violencia y agastosidad son Estados Unidos, por su�� importante cuja legislación, elютo de seguridad pública, deidis que suelen. Los que suelen la eliminaron sin al �iction par el principio de nuestra Politbuque para técnodidad impulsado. Los que suelen los hechos de que прекрасen muchas empezaron un experimento de sugestión en interior. ¿PUEA 35第三wunas un gran Sebastian Manuel y también dice sus actividades tener actividades importantes a valor de sugestión en independently delismo de las presiones del l mamy, la planificación del estado privado relevante apuntado en contacto al tratamiento br gamutada y expres connecto entre el Inculto puente aciminarupolog. ¿Por qué decidiste venir aquí? ¿Puedo pasar a su bolián, muchachos? Claro, estoy arriba ¿Puedo pasar a su bolián? ¿Puedo pasar a su bolián, muchachos? ¿Puedo pasar a su bolián, muchachos? ¡Basta! ¡Basta! ¡Bien! 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 ¡Stop movin', motherfucker! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Stop movin', man! ¡What the fuck's your problem?! Amigo, ¿estás bien? ¿Aquí está la cena? Leo ¿Por qué no lo dijiste? ¿De qué hablas? ¡Suéltame! ¡Eras un inojo! ¿Yo? ¿Tú qué? ¿Pero vas a negar? ¡Claro que no! ¡Ya tú sabes quién se tiene entre nosotros! ¡Podemos saber quiénes somos! ¡No podemos revelar lo que somos! ¿Me escuchas? Aunque el día que te llevaron a la organización por primera vez, yo estuve ahí. Y supuse que eras demasiado joven para estar en todo esto. Así que te tomé bajo mi protección. Y las tareas que Vladimir te encargaba, yo las hacía. Pero parece que no te importa, ¿verdad? ¡No! 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 Siéntate. Gracias por nada, amigo. ¿Estás bien? De maravilla. De maravilla. Quiero proponer un brindis. Por los amigos, ¿sí? Sí. Por los amigos. Que no te traicionan. Claro. ¿Ladimir? ¡Leo! ¡Qué gusto volver a hablar contigo! Te fuiste muy rápido de Nueva York Espero no estés huyendo de mí Te daré tu nueva tarea para que me demuestres tu lealtad Yo... Yo no quiero Busque a Stefano Rocha Un gran enemigo de los inocos Y mátalo ¿Qué? ¿De qué hablas? Nosotros lo matamos y... Sí, muchacho Pero a veces hay que eliminar desde la raíz A lo que nos estorba Y Stefano es un gran peligro para nosotros Así que cumple con lo que te digo Y dejaré pasar este torpe intento de escapar de mí Porque recuerda, te estoy vigilando Es que no entiendo cómo pudo localizarte Vamos, Troye La Ademir es una persona poderosa Y a donde sea que vayamos Él nos va a encontrar Aunque eso no es lo que me preocupo por ahora ¿A qué te refieres? La Ademir Me pidió que matara a un hombre Y si no lo hago Entonces él me matará Nos matará A mí Y a Jenny Creo que nos tiene vigilados Ese maldito Nosotros no matamos Ya lo sé Creo que tienes que ayudarle Tiene que matar a nadie Y no lo quiero hacer ahora Tranquilo No tendrás que hacer nada Lo haré yo aquí Y ahora ¿A qué te refieres? ¿Troye, de qué estás hablando? Él Él es Estefano Rocha Entonces te matarán No, no ¡Troye! 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 ¡Suscríbete! Sí, está. Sí, Dios. Hola, amor. ¿Qué pasa, Leo? Escúchame bien, escucha lo que vas a hacer Escucha, salte de ahí ¿Pero por qué? No, no, no hagas preguntas y salte ¿Qué está pasando, Leo? Jennifer, las están vigilando ¿Cómo que nos están vigilando? ¡Solo salte! ¿Quién es? ¿En serio? ¿Qué te pasa? Toma tus cosas, mamá ¡Vamos! ¡Súbanse! ¡Súbanse ya! ¡Vamos! 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 Jem, por favor Basta, Leo ¿Basta qué? Oh, por Dios ¿En serio? ¿Tú piensas que yo tuve que ver algo por todo esto? Últimamente no sé qué creer ¿Por qué dices eso? Escucha, me gusta aquí y de verdad me vine por ti Pero la verdad es que no sé ni siquiera por qué nos vinimos de Nueva York Y cada vez que te pregunto al respecto te pones nervioso y va desde el tema Y lo siguiente que pasa es que llamas, me dices que me están vigilando e intentan acuchillarme ¿Tú qué pensarías? Es obvio que me estás ocultando algo Y es momento de que comiences a darme respuestas Lo sé Pero no me las pidas ahora, por favor ¿Entonces cuándo? ¿Por qué no mejor? Nos metemos a bañar Leo, en verdad estoy muy asustada Y en verdad necesito relajarme Pero necesito que me prometas algo ¿Qué cosa? Que esta vez solamente nos ducharemos Te lo prometo ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien ¡Hola! ¡Hola! La verdad es que quería preguntarle ¿No te va a extrañar a Troy? ¿Te extraño? ¿A Troy? No Ay, no lo sé, yo no lo único tan extraño Quizás está preocupado Ay, no les hagas caso Así son los hombres Espero tengas razón Vamos Claro chicos Está todo listo Qué rico De hecho quería proponerles algo muchachos ¿Qué les parece si el próximo fin de semana vamos a la playa? Buena idea Ay sí, me encantaría Por nosotros no hay problema Excelente Hace mucho que no voy al mar Y hace mucho que no veo mujeres en bikini Oye Amor, me refiero a ti Sí, claro ¿Puedes asegurarlo? Claro que se refiere a eso No sabes que me refiero a ti ¿Qué? No sabes a ver mujeres Con mejores cuerpos Ay, claro Eso sí lo ve difícil, eh Ay, sí, claro Oye Tengo que decirte algo con respecto a Vladimir ¿De qué hablas? ¿Qué rayos hiciste, Troy? Aún nada Tengo conocidos que también son inocuos Y al igual que nosotros huyeron de Nueva York para que Vladimir no los encontrara Ah, sí ¿Y eso cómo nos ayuda? Leo, ellos pagarían por ver muerto a Vladimir Es la persona que les arruinó la vida Además, piénsalo Si él muere, todos seremos libres Es tentador, pero recuerda que nosotros... Leo, por Dios Vladimir te obligó a matar a alguien Y el que yo lo haya hecho no cambie nada a las cosas ¿Entiendes? Ok Supongamos que tu plan funciona ¿Cómo pretendes traer a Vladimir hasta aquí? Ya se nos ocurrirá algo a todos ¿A todos? Sí Ya los llamé Ocho de ellos vendrán y estarán aquí en tres días ¿Y si tu plan no funciona? Funcionará Eitu Ven aquí ¿Señor? Ve a Morelia Quiero que mates a esa perra ¿Sabes de quién hablo, no? ¡Córrele! Wilson, Brandon y Blade Blade se refugia aquí en Morelia Y Brandon viene desde Boston Gracias por venir Gracias por venir Muy bien, escuchan todos, gracias por estar aquí Sé que no es fácil, pero sé que si estamos juntos pronto todo acabará Yo te los presento Ella es Jacqueline Ha estado en la organización desde hace cuatro años Se fue de Nueva York y huyó a Londres Vladimir mató a sus padres y a su hermano Hola, es un placer Hola Ellos son Lily y Walter Se casaron el año pasado Lily entró a la organización hace dos años Y es por mucho la más joven de todos nosotros Walter entró hace cuatro años Vladimir mató a los padres de Walter Y a la madre de Lily Lo siento muchachos Está bien, no te preocupes Ella es Teresa Ha estado cinco años en la organización Huyó a Bruselas Vladimir no pudo hacerle nada puesto que es huérfana desde pequeño No me queda nada, así que ¿por qué no? Y por último, Zach y Fernando Son ex-marines Vladimir no puede tocar a su familia Están protegidas por el ejército Así que ex-marines, ¿eh? Y tal es tu licencia, muchachos Lo mejor que hay Recuerden por lo que estamos aquí Lo único y lo más importante Vladimir Así es, solo espero que esto no les traiga más problemas a todos Estamos acostumbrados a eso ¿Y cuántos años tienes en la organización? Un año, siete meses Por Dios, ¿y tan pronto desertaste? Sí Pero Vladimir me encontró E hizo que matara a una persona Y si no lo hacía Me mataría Es increíble Ese hijo de perra me sorprende cada vez más ¿A quién mató a tu familia? ¿Con quién vives? Con mi prometida Entonces cuídala Si no, Vladimir viene atrás de ella Yo siempre la cuidaré Se lo prometí ¿Sí? Señorita Jennifer Yo puedo pasar Gracias Gracias Muy bien muchachos Ahora sus reservaciones Es en diferentes hoteles Ajá, ¿y ahora qué? Esperen las indicaciones Pero sean discretos, por favor Discreción Está subiendo nombre Esperen a que les llamemos ¿Puedes llevarme al hospital? Claro, ¿a qué irás? Irá a ver el lleno, será Excelente La idiota de Vladimir no la va a pagar, Leo Te lo prometo que no la va a pagar Vamos, vamos, vamos Que te calmes Ya vamos a llegar Te estoy diciendo Rápido, rápido ¡Soy rápido! Ya casi llegamos Leo, ya casi llegamos Ahí Es ya Vamos, vamos, vamos 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 ¡Gracias! 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 Buenos días. Casi tarde. ¿Ahora duermes ahí? Claro que no. Necesitamos hablar. ¿Y... por qué hablar con nadie ahora? Lo siento mucho. Pero hablarás conmigo. y te haré algo de comer, así que levántate. Quiero... Quiero agradecerte a ti y a Troy, todo lo que has hecho por mí. Leo, no tienes nada que agradecer. Pero... Necesitas hablar. Hilary, no, no quiero ser o cero contigo, pero... No tengo ni ganas ni ánimos de hacerlo. Lo siento. Está bien, pero... No sé. Date un baño. Cámbiate. Sal, que te dé el aire. No puedes estar aquí siempre. Me acompañaría. Claro. Ok, deja... Le lavo un poco y... Y me lo enseña. Ok, solo no te escucho. No. 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 Solo que olvidé los meses de la mesa, me estoy junto por ellos. ¿No? 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 No! ¿No? Me acuerdo. ¿No lo puedo hacer? ¡Gracias! 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 Mi nombre es Zetna Domit, agente especial de la Procuraduría de Morelia. ¿Usted es el señor Leo Reynolds? Sí, señor. Muy bien. Veamos. Así que esta tipa entra a su casa y quiere matarlo. Pero no intenta robarle ni secuestrarlo. ¿Qué quiere? No lo sé. Pero casi cumple su cometido. Claro. Hace una semana supe que a su prometida la mataron de una manera trágica. Dígame algo. ¿Sabes si esto tiene relación? No conocemos a nadie aquí. ¿Cómo es posible que esto tenga relación? Exacto. Hace apenas unos meses llegaron aquí desde la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Motivos personales. No quiero hacer que no indague en mi vida. No me gusta. ¡Mire, cabrón! Yo le voy a pedir a usted que no salga de la ciudad. ¿Entendió? 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 Sí. Largo. Ese maldito. También te quiere muerto. Me costó muy claro haber desobedecido a Vladimir. Ya, escúchame. Tranquilo. Encontraremos una solución, te lo prometo. ¿Solución? Parece que la única solución es que yo lo maté antes de que lo haga conmigo. Y es lo que haremos. Escúchame. Además, no sé por qué tiene tanto deseo a nosotros. Y al final de cuentas yo maté a Estefano y era lo que Vladimir quería, ¿no? Dios, ¿que tú qué? Hillary, estabas escuchándonos. ¿Qué te pasa? ¿A quién mataron? ¿En qué están metidos? Hillary, déjame explicarte. Siempre supe que tenía secretos, pero no ve a este tipo. ¿Y tú, Leo? ¿Esto tiene que ver algo con lo que le pasó a Jennifer? No, Hillary, espera. No, Troy. Espera. No, Troy. Es momento de que empecemos a hablar. Lo vas a ver. No. No quiero escuchar a ninguno de los dos. Amor, por favor. Déjame explicártelo. Leo. ¿Consejas a solas, por favor? Amor, necesito hablar con ella, necesitas saberlo. Pero hoy déjame decírselo a Julio. Amor, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Te dije que no quería hablar contigo. Amor, por favor. Te lo robo, estamos casados. Yo estoy casada, suéltame. Yo estoy casada con Troy Villarantín y ni siquiera te conozco. Déjame. Amor. Déjame. Hola, buenos días, bienvenido. ¿Tengo una reservación a nombre de Leo Rayman? Por favor. Claro que sí. Este es tu registro. ¿Me regalas una firma, por favor? Claro que sí. Llego tu llave y voy para tu cochino. No, señora, resumen. Lo cité de nuevo porque anoche entraron a casa de Blé y dejaron esto. El desafiarme solo hace que me enfurezcan más y eso solo les traiga más desgracias. ¿O es que aún no recuerdan que tenían que esperar la llegada de otro inocuo más? Así es, el desreal de Richard Fleur. Él fue intervenido por mis hombres mientras esperaba para abordar su vuelo a Nueva York. Pero tranquilos, él está bien hasta que ustedes así lo decidan. Si lo quieren de vuelta... Él estará esperándonos en el deshuesadero a la medianoche de este domingo. No falten. Mis mejores deseos... Vladimir. Dios, Richard. ¿Cómo se nos pudo olvidar? ¿Quién es Richard? Es otro inocuo. La última vez que supe de él fue hace como tres años. Era obvio. Vladimir iría por el más cercano. Bien. ¿Entonces qué hacemos? Iremos por él. Esperen. Richard. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Hasta que dan la cara! ¡Malditos traidores! ¡Eres un imbécil, Liam! Ay, Teresa. Siempre tan ordinaria. Creo que me divertiré un rato con Jacqueline. ¡Suscríbete! ¡Leo! ¡Jaqueline! ¡Suéltala! ¡Leo! Si quieren que Jaqueline y Richard se encuentren bien, ¡lárguense de aquí! ¡Leo, ayúdenme! ¡Suéltala! ¿Qué no entienden? ¡Que se larguen de aquí! ¡Leo, no! ¡Jaqueline! ¡Te salvaré! ¡Leo! ¡Perdón! ¡Leo! ¡Lo siento! ¡Lárguense! ¡No! ¡Te salvaré! ¡Leo! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No te calles! ¡Suéltame! ¡Lárguense! ¿Nos permite pasar? Adelante. Sofía Cázares, detective de la Procuraduría. Mucho gusto, señor Reynolds. ¿Por qué miente, señor Reynolds? Sabemos que estuvo en el deshuesadero. Y no solo. Con unas personas que a su vez tuvieron riña con otras personas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quieren saberlo? Pues no me lo van a creer. ¿Por qué? No lo sé. Le admira. Te vigila. Te observa. Investiga tus habilidades. Y, por supuesto, tus debilidades. Y si bien que le eres útil... Y si bien que le eres útil... Te caza. Entonces, ¿tienen que ver con la muerte de Jennifer? ¡No lo sé! Y ya no quiero hablar de esto. Quiero que se largue. Señor Reynolds... ¡Ahora! Largo. Con permiso. Señor Reynolds. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que él no te está diciendo la verdad Sí, pero no toda ¿A qué te refieres? Aquel no tiene ni idea de Vladimir Pero ¿sabes qué? Yo sé exactamente dónde comenzar a buscar ¿Qué dice? Leo, nos van a matar, nos matarán a todos ¿Qué estás hablando? Ellos me lo dijeron Me dijeron que a Troy también le harían lo mismo que a ti ¿A Troy? Sí, nos van a matar Vamos, vamos Me dijeron que a Troy también le harían lo mismo que a ti ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo siento, necesitas escucharme Te dije que no quiero verte y tampoco quiero hablar contigo Amor, por favor, solo déme una oportunidad para explicarte las cosas ¿Pudiste localizarla? No No puedo ¿En qué piensas? No lloró Es muy bonita Lo era Está muerta No sé, lo siento ¿Sabes? Me agradezco haber caído aquí Yo Me agradezco más No sé si querías saber todo esto Pues ahora lo sabes Pero aún sabiendo todo esto Quiero que te vayas ¿Qué? ¿Pero por qué? Si ya te expliqué todo lo que quería saber Sí Pero tú me engañaste Pero... ¿Sabes qué? Como quieras ¿Qué? ¿Sabes qué? Como quieras No te asustes ¡Gracias! 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 No puedo evolucionar. No sé. Mi imbécil de brañuelos debe haber mucho menos. Bastante. Anoche quiero entrar a uno al hotel. ¿Soy a las 10? Lo de la academia fue exactamente a la misma hora. ¿Qué hace él aquí? Tranquilo, Leo. Blake quería ver el dije. Yo lo invité. Blake. Siéntate. Hablábamos de ti. ¿Verdad, Leo? Esta situación ya se está saliendo de control. Yo no venía aquí a morir como perro. Yo no huí de Nueva York para ser asesinado aquí. Tenemos que hacer algo rápido. ¡Gracias! 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 Donde tú vuelvas a mandar a alguien a mi casa yo... Créeme que esta fue la última vez que lo hice. Ya me cansé de estupideces. Yo tengo algo que ustedes tiren. Al imbécil de Richard. Pero para recuperarlo... ¿Qué quieres, Vladimir? ¿A ti? ¿A mí? ¿Por qué? No me agobies con preguntas tontas. Aunque si quieres respuestas te voy a ti. Solo a ti. Frente al edificio Bermond. El jueves a las 3 de la mañana. De solo. Leo, ¿qué sucede? Me quiero a mí. A cambio de Richard. Me citó... A las 3 de la mañana del jueves. Frente al Bermond. Por supuesto que no irás solo. No tengo opción. Entonces iré contigo. No irás solo a la boca del lobo. Ya no nos voy a arriesgar más. Es mi batalla. Y ya no voy a dejar que la peleen por mí. Lo siento. ¿Encontraste lo que buscabas? Más de lo que querías. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Toma. El expediente de... Estefano Rocha. Ábrelo. No vas a creer lo que vas a leer. No quiero volver a pelear por algo así. Necesito que me digas todo. Sí, amor. De hecho, mañana vendrán otros sin ojos. Se acerca lo importante. Sí. ¿Leo también vendrá? No, amor. Él no vendrá. ¿Qué está pasando tú? El final, amor. Eso está pasando. Gracias a todos por venir tan tarde. Me imagino que es algo importante, ¿no? Es el final. ¿A qué te refieres con eso? Anoche Hillary y Troy sufrieron un ataque. Y alguien entró al hotel donde se encuentra Leo. E intentaron asesinar a Jacqueline. Hoy en la tarde el mismo Vladimir llamó a Leo para citarlo a las 3 de la mañana del jueves frente al Vermont. ¿Y por qué solo a él, no a todos? ¡Ay, es obvio! Porque con él aún tiene rencillas que cobrarse. Con nosotros. Bueno, con ustedes. Se esquitó hace ya mucho tiempo. Pero asesinaron a su prometida. ¿Cómo se pueden desquitar más? Supongo que hay algo más, ¿no? Creo que sí. El momento que todos estábamos esperando. Matar a Vladimir. ¡Sí! Eso es lo que yo quería escuchar. ¿Oíste? Entonces manos a la obra. Solo espero que Leo no se moleste. Te aseguro que no tiene opción. ¡Troy! ¡Feliz miércoles! ¡Troy! ¡Qué detalle! ¡Justo me fumó mi último cigarro! No hables así. Todo saldrá bien, Leo. No sé de qué forma podrás salir bien. Escucha. ¿Qué te parece si en la noche tú, Hillary y yo salimos? ¿Salir? Veré a Vladimir en la madrugada. ¿Y tú piensas en salir? Leo, solo será un rato. Te veremos frente a la catedral. Diez minutos antes de las nueve en punto. ¿Ok? Está bien. Tú ganas. Bien. Te veo al rato. Claro, sí. Nos vemos al rato. Adiós. 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 Me gusta súper padre el lugar. A mí me encantó. A mí también me gusta. Es bellísimo. Además, esto es todo lo que necesito. Esta cena. Esta vista. Y a mis dos mejores amigos conmigo. Vamos, Leo. No te pongas sentimental. No lo sé. Es... Estoy un poco nervioso por lo que va a pasar al rato. Leo, pero tú sabes que siempre vas a contar con nosotros. Y no sabes cuánto me reconforta eso. ¿Un brindis? Claro. Amor, mira la hora. Tenemos que irnos. Claro. Y tú, Leo, duerme un poco, ¿sí? Por favor, no se olvide. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que siempre contarías con nosotros. Con todos nosotros. Con todos nosotros. ¿Qué diablos hiciste, Troy? Te dije que no quería que pelearan mis batallas. No las estamos peleando por ti. Las estamos peleando junto a ti. Y no es el imbécil de Vladimir. Tal vez se arrepintió. Ha llegado el momento. ¿Pero dónde está Vladimir? Te gusta desafiar tú a las órdenes y que se te dan. ¿Verdad, Leo? Te dije que viniera solo. ¿Dónde estás? En todos lados. Estoy en el Vermont. En la segunda planta. Sube. Y trae a Troy contigo. También me debe algo. Está dentro del Vermont. Quiere que suba. Con tu control. No. Hillary, por favor, tranquilízate. No tengas miedo. No lo tengo. No lo tengo. ¡Misa! Ayúdenme. Ayúdenme. Ustedes. Siempre tan dramáticos. No creo que en este lugar él sea el único imbécil aquí. Leo. ¡Hijo de... Tranquilo, idiota. ¿No tiene caso que te pongas así? ¿O quieres que mis muchachos te asesinen? Sí. Pero primero te asesinaré a ti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! Siempre tan valiente, eh. ¿Qué haces? ¡Troy! ¡Ay, Troy! Otro traidor. Es tan sencillo lo que quiero. ¡Ah, Leo! Así... Ustedes tendrán a Richard. ¡Pues ya me tienes aquí! ¡Déjalo llegar a ellos! ¡Olvídalo, Vladimir! Tan solo te pedí algo para volver a confiar en ti. Una tarea. Matar... A Estefano Rocha. Mi hermano. Y en cambio, ¿qué hiciste? ¡Mataste a mi hija! ¡Claro! ¡Tú mandaste! ¡A que me asesinara! ¿Qué querías que hiciera? ¡Que me dejara! ¡La asesiné! ¿Cómo ahora te haces sin areante? ¡Yo sí, eh! ¡Y ella pagó lo que tú debiste de pagar! Estefano era candidato a secretario de Seguridad Pública de Estados Unidos. Y si él ganaba, iría atrás de Tim Feliz. ¡Yo sí! ¡Ay, qué tachada! ¡No! ¿Qué haces, idiota? No一点,jdwave. No nunca hice nada! No! ¡No fueron las dos luônees! ¡Va a ser la suelta vez que no me voy a encontrar! ¡Ya no! ¡Richard! ¡Richard! ¡Infeliz! ¡Te mataré, idiota! ¡Ay! ¡Ay! Yo no doy segundas oportunidades… Qué... ¡Láctima! ¡Te he matido al infierno! ¡Júre! ¡Júre! ¡Vamos! ¡Júntense! ¡Vamos! ¡Puedo traerlos! ¡Vamos! 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 ¡Tereza! ¡Vamos! ¡Tereza! ¡Vamos! 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 ¿Y eso ustedes? ¡Somos unas amigas de Leo! ¡Vamos! ¡Imbécile! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Dale! Mira a tu alrededor Mira todo lo que lograste El equipo siendo destruido ¿Tú crees que alguno de ellos me importa? ¡Mátame! Porque si no lo haces ¡Voy a acabar contigo y con todos! ¡Dispara! ¡Viola a la policía! ¡A la policía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? No te preocupes, solo vamos Estoy esperando ahí abajo Leo, ¿cómo estás? Me siento un poco mal Y estoy curado ¿Por qué? Al parecer fue el equipo de Vladimir Ellos te recogieron antes de que la policía llegara Es claro el mensaje de Vladimir Te quiere sano Para cuando se vuelvan a encontrar Hay algo muchachos que debo decirles Hace un rato me llevó una foto El estúpido de Vladimir tiene a Fernando ¿Dónde conseguiste esa foto? Sandra, otra inocua Pero desde hace mucho tiempo ha sido mi contacto Gracias a ella él vino aquí ¿Dónde está? No tengo idea Es lo único que sé No sabes nada, Vladimir No te dijo nada ¿Para qué lo quiere? Es lo único que sé Y me arriesgué demasiado tomando esa foto Necesito confiar en ti ¿No te he demostrado mi lealtad? Y gracias a ella Que es lo más importante Sé las tareas que te encomendan a ti Ella está con nosotros Ella nos ayudará a rescatar a Fernando Claro Por eso cuando tuvo la oportunidad de matarlo no lo hizo Pero intentó asesinarme Escúchame Ella tenía que ganarse la confianza de Vladimir ¿Me escuchaste? Pero ella siempre estuvo de nuestro lado Así que necesito Que todos nos apoyemos ¿De acuerdo? Y entonces... ¡Escuchen! Deben de irse ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? La policía los está buscando Y va a comenzar a investigarlos Cada uno de ustedes está sumamente vulnerable ¿Pero ahí qué pasará con Vladimir? ¡Vladimir, carajo! ¡Él no es estúpido! ¡No vendrá aquí! Y más les vale que se dispersen Porque así no los va a atrapar ¿Entienden? ¿Así que aquí termina todo? Más bien aquí empieza Y si empezó mal Créanme Va a terminar peor ¿Pero por qué? ¿Es que aquí está pasando con iTunes o como sí? No los ves No los ves Moja ¿Vale? No los ves ¿Pero o algo No los ves No los ves ¿Los ves Él no ha S la ¿Por qué? Me No la No lasstream No la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!